Chipi lanzate No me he ocupado más Andale Así le encanta Le encanta estar Ay, precioso Lo malo es que la cámara Es lo que lo pone nervioso Pero por lo general Ahorita ya estaría bien sentadillo Porque ahorita seguro está parado Ahorita estuviera ya sentadillo Ya con el piquillo bien este Acomodado Ya, medio durmiéndose Pero como lo pone nervioso la cámara Precioso Y bueno pues quiero aprovechar Para platicarles Porque he visto en los comentarios De como Como se pone todo calladillo por la cámara He visto en los comentarios De como dicen de que De que tienen Acaban de adoptar patitos y así Y que quieren que Que sea igual de cariñoso que Igual de cariñosos que mis patos O por ejemplo Vi otro comentario que decía No, es que mis patos No me quieren Pero pues realmente no es eso Lo que pasa es que Debemos de aprender a A entender a los animales Con los que tratemos Porque muy seguramente Siempre estamos pensando En que Los animales Deben de comportarse Como un perro con nosotros Y no, realmente Yo creo que Los únicos animales Que son como perros Son precisamente los perros No hay ningún otro Que se les Que se les parezca En carácter Precisamente porque pues Los perros Ya Tuvieron Siglos de De estarlos domesticando Y Y obviamente Los perros son muy especiales Porque ellos te agarran cariño Sin importar que Te agarran cariño Y lealtad Este Y pero pues No, los animales Los El resto de los animales Pues no No tiene que ser así El resto de los animales Son como las personas Te tienes que ganar Su cariño Y su confianza Este Y por ejemplo Para mi Si fue muy difícil Porque pues yo venía De tener De haber tenido Puros perros y gatos A A tener patos Y Y pues Ir descubriendo Como es su carácter Por ejemplo Lo que vi Fue de que El carácter de los patos Es más parecido A un gato Más que un perro Por ejemplo Por lo que he visto Así en videos En YouTube Y todo Los animales que tienen El Carácter más como perro Son por ejemplo Las vacas Los caballos Este Pero Pero no hay mucha información De cómo son Otros animales Por ejemplo Los patos Y Y pues creemos Que Que van a ser Así tiernos Y bonitos Como Como nos los pintan Por ejemplo Las caricaturas ¿No? Que por cierto Las caricaturas También Fuera de la realidad Con todos los animales Este Entonces Les voy a platicar Mi experiencia De lo que es Lo que es Tener patos Por ejemplo Lo que yo he visto Es de que Desde Que son pollitos Así muy chiquitos Son muy inteligentes Son muy inteligentes Y Y no No actúan Como un cachorrito Tierno Y así bonito Y todo ¿No? Este Realmente son animalitos Muy inteligentes Y pues Lo que tienen Es de su distinto Siempre estar buscando A la mamá Y Y Y no No actúa nada Nada tierno Ni nada Pues obviamente Se ven tiernos Y bonitos Porque están chiquitos Porque están brevecitos Pero no porque Sean así como cachorritos Que Como te enternes Un cachorrito Pues no La verdad no es así Este Y En la medida Que empiezan a crecer Pues También es Agarrarles Mucha paciencia Porque es cuando Ya te empiezan A picotear Te empiezan a picotear Y Y pues De tenerle Muchísima paciencia Y en cuanto a Lucrecio Pues Era así De que Se agarraba picoteándome Y picoteándome También Y a mí me frustraba Mucho Porque Yo Pues no sabía Cómo Cómo actuar con él Porque lo regañaba Le daba así Sus manasillas Como lo harías Con un perro Para que se eduque Y no Más Más se agarraba Picoteándome Y Y pues Más me frustraba yo Y Pero No sé por qué O sea Nunca Nunca pensé En regalarlos Ni deshacerme De ellos Ni nada Más bien Lo que empecé A tratar de hacer Pues fue Tenerle paciencia A tenerle paciencia Y Y Y a medida que fui Haciendo eso O sea Fui viendo Cómo Él respondía Así a mi paciencia Este Y Y pues fue Es dándoles así Mucho cariñito O sea De que te van a picotear Te van a picotear Yo creo que Es como un reflejo Que tienen Pero en la medida En la que tú Sás paciente con ellos Este Ahí Este Vas a ir aprendiendo Cómo manejarlos Para que ya no Ya no te picoteen Pero Si es con mucho amor Y con mucha paciencia Este Como les digo Tienen el carácter Muy parecido A un gato Entonces Muchas veces Pues necesitan Así Este Necesitan Pues Darles su Su espacio Su Pero yo digo Que es mucha comprensión Mucha comprensión Con Con el carácter De estos animalitos Este Como les digo A medida de que Ya iba yo Ya iba yo Con más paciencia Con más cariño Fue de El patito Empezar a responder A eso Empezar a responder A eso Y Y devolverme La misma paciencia El mismo cariño Entonces Por eso les digo A los que tienen patos Es más que nada Paciencia 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 Hasta que Poco a poco El animalito Empiece a responder Entonces Para que no se desanimen Si Si pueden ser muy Muy cariñosos También Como cualquier animal Pero Son como las personas O sea Tienes que ganar su cariño Tienes que ganar su confianza No son como perros Que los perros Ya De cajón No importa lo que les hagas Ellos Son fieles Son Esos los perros Si son Pues Otra cosa Pero pues no quiere decir Que los demás animales No No pueden Yo digo que Hasta cierto punto También es Muy bonito El hecho de que Te puedes ganar Así como cuando te ganas El cariño de una persona Que te ganes El cariño de un De un animal Que no es un perro Porque ya Quiere decir que Hiciste cierto Méritos Hiciste ciertas cosas bien Para que Para que esos animales Puedan quererte Y otra cosa importante Yo digo también Es hablarles Hablarles a los animales Así con mucho cariño Yo digo que Se les activa Alguna parte de su cabecita De su cerebrito Se les desarrolla más Para ser receptivos A ese tipo de afectos Cuando uno les habla Desde Desde que son pollitos Desde que son cachorritos Yo digo que Eso también contribuye mucho Y por ejemplo Obviamente Pues tenerles Sus necesidades satisfechas Yo siempre Siempre tratar de Cuando me vean Pues que Se den cuenta De que Su agüita Se les cambia Se les pone agüita nueva Que Que su recipiente De su maicito Se les rellena Cada vez que vengo Que me ven Y así Esos detalles De que Ah Y cuando me ven También Por ejemplo Que los saco Que les rellene El agüita del estanque Para que puedan salir Y se refresquen O sea Que te vean Y que lo relacionan Con algo positivo Y pues así Así es Entonces Para mi fue Descubrir todo un mundo Esto de Descubrir el carácter De De los patos Y la manera de agradarlas Y para mi la verdad Ha sido muy satisfactorio Bueno Les quiero decir Que no se desanimen Y que Sean pacientes Y que la recompensa Es muy satisfactoria Tener así El cariño De un animal Que tu te ganaste Tu te ganaste Ese cariño Para que Para que ese animal Sea así contigo Entonces Ánimo Paciencia Así se puede Con estos animalitos